La seguridad ciudadana como una política de estado con sus lineamientos de aplicación obligan a que las instituciones como la Policía Nacional implementen y ejecuten planes, programas y proyectos para ser efectiva la misma, entendiendo que esta institución cuya misión es garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y la seguridad ciudadana de las personas, les da la más cordial bienvenida a este lanzamiento de nuestras campañas denominadas Yo Vivo, por una niñez y adolescencia sin violencia, rompamos del silencio, respeta mi cuerpo, denuncia el delito sexual y la trata de personas es un negocio mortal. Con ello les damos la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio generado por la institución policial en beneficio de nuestra comunidad a quien nos place sobremanera poderles brindar día a día nuestra vocación de servir a los demás. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí.